Yo creo que todos los compañeros te buscan, todos los rivales, pues mira, fíjate la patada de Dani Alves y dice que no te tires, es increíble, hay que aprovechar todo esto, a ver Tejedor ponerla bien, segundo palo, ojito, vamos a ver si somos capaces de sacar petróleo, vamos a ver. Tejedor al punto de penalti, sin problema, se adorna demasiado, Víctor Valdés que por cierto Willy, hace poco fue papá. Cuidado que roba Gajito, va Gajito, va a ver que lo dentro. ¡Gol, gol, 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 gol 2 a 1, la Kultu que vuelve a marcar, otra vez el de Guinness, otra vez Indiana Jones, otra vez Ballesteros, el 9 el killer. Tiene que estar contento Guardiola con Piqué, ¿cómo se puede ceder un balón al portero sin saber quién tienes detrás? Es incomprensible en jugadores de este calibre, de esta entidad, que cometan los errores. Y Bremóvis les lleva las manos a la cabeza, hay cosas que no entenderemos nunca, pero bueno, el segundo error del FC Barcelona, segundo error que aprovecha la Kultural, segundo gol de Gito. Y se ha metido en el banquillo cabreadísimo Willy Guardiola. Si es que cualquier equipo, hablas de segunda B, pero es que además, si es que lo han vivido hace pocos meses con el Real Unión cuando eliminó el Real Madrid. Espera que se va la Kultu de nuevo, se va Gito, ha rechazado el mexicano hermanito Marquez para Messi este. Este es peligroso. Listo salva. Hay que luchar bien Deniz, bien Chabalin. Ahí se va Deniz, se va el pequeñito, se va el astuto, se va el listo, se va el pequeñito, deja para Chema. Otro de los listos, perdón, para Llave, juega el dios de la Kultural. Eso es. Habilita banda derecha para Cerveró, toca la Kultural como los verdaderos Ángeles. Ha recuperado ahora Iniesta, vuelve a recuperar Llave. Llave para Chema, la pierde, juega ahora Turei allá y este para Messi está jugando bien a Kultubay. Sí, 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 además, bueno, cuidado que se van ellos. Se va Iniesta, se va Iniesta, por Dios, no lo metas este para Enri, juega el francés al punto de penalti. Hay que sacarla, bien, corte. Llega como puede el amigo de Willy Saizar, Saizar para Tejedor, menos mal que tiene Saizar en el coche. ¿Qué tiene en el coche? A ver si lo sabes. Lo de Adiser, las pegatinas, las pegatinas, las pegatinas. Vaya últimos partidos que lleva este portero, eh. Pero es normal y el Barça es diferente a la Liga, a la Copa. Bueno, pensaban que iban a venir aquí, han visto el rectángulo de juego que está perfectamente, bueno, en perfectas condiciones. Pero siempre las municipales es para quitarles, para quitarse el sombrero. Vuelve a radiar espectacularmente el rectángulo de juego. Y bueno, fíjate la patada que le ha dado Cerveró. Bien dado, bien dado. Bueno, no le pita nada. El detalle en el campo del principio de gobierno, como se levantaba y atendía. El gol de Gito. Bueno, detalle. Se nota. Tarjetita bien dado, dice Carlos, bien dado. Tarjeta amarilla y hay que tener mucho cuidado. Se iba Henry. ¡Oh, qué falta! Bueno, deja el pie un poquito Henry y luego se levanta para pedirle explicaciones a Cerveró. Cerveró dice que no quiere saber nada. Le pedirá la camiseta. Yo siempre digo lo mismo. Si hubiera escorpiones, tarántulas y serpientes, Henry no se hubiera caído. 64 de encuentro, como se oye la gente en el Reino de León. Chema Mato abajo. Ahí puede hacer daño. Bueno, le va a haber otra tarjeta amarilla. Sí, se está empleando con dureza. Ferran. Bueno, no es un jugador que dé patadas. No es jugador de dar patadas. Pero sin embargo, bueno, Alves, buen futbolista. Por un lado o por otro. La familia de Ferran aplaudiendo ahí en la grada. Escuchar una cosa. ¿Quién pedirá la camiseta a Messi de todos? ¿Quién será el primero? ¿Sí? Bueno. ¡Vamos! ¡Se van ellos! ¡Se va, se va el Barça, se va el Barça! ¡Hay que recuperar, hay que recuperar! ¡Ya ve! ¡Bien, bien, 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 bien! Filmamos ahora que esto acabé así, pero ha recuperado el FC Barcelona. Ibrahimovic. 66 de partido, recuerden el resultado. Cultural y deportiva. Leonesa 2, FC Barcelona 1. Juega Ferran. Os invito a todos. Barra libre en el Moli, en el Traga, en el Divino, en el Blues o en el Buda. ¿Cuántas quedan, Ballesteros? Bueno, lo que está claro es que la Cultura, lo que tú dices, firmaría ahora mismo este resultado. Pero el Barça tiene mucha dinamita arriba y yo creo que por lo menos un par de días. Ahí tiene la primera. Ahí se va el Barça. Ibrahimovic. ¡Aguántale, aguántale, aguántale! ¡Qué error! Se equivoca, se equivoca el FC Barcelona. Hay que secarla. Esto se acabe ya, árbitro. Ahora juega la Cultura del Gito. ¡Vamos, banda, banda! Sigue Gito, sigue Gito. Juegan los calvos para Chema. Chema deja pasar. Va a llegar otro calvo. La pedida por ahí Cerveró. Va Cerveró. Huele, huele. ¿Qué dice yo, Zuribe? Le veo tirarse en el suelo casi. Está igual que siempre. Quiere ganar este partido. Quiere ir a loco con una ventaja y está que se muerde las uñas, se muerde todo. Se tira con ese traje espectacular de Dieguez. Le da igual. Es Willy, el marido de Sonia. 71 de partido, punto de penalti. 2 a 1 juega el FC Barcelona. No acaba el encuentro. Agoniza el partido y el Barça lo sigue intentando. Ibrahimovic vuelve a recuperar el Alien de Asturias. Salva para Ferran. ¡Vamos, Ferran! ¡Vamos, Ferran! ¡Vamos, Ferran! Es jugador de la cantera del Real Madrid. Ha perdido. Recupera el FC Barcelona. El partido está en una dinámica tremenda. Ballesteros pueden marcar cualquiera. No nos interesa el Toma y Daka. No nos interesa porque el resultado favor lo tenemos nosotros. Ellos ya dejan completamente arriba los tres. A Enría, a Ibrahimovic, a Messi. Y nosotros si no finiquitamos el partido, pues lo vamos a pasar mal de aquí al final del partido. Pero lo que sí tengo claro es que el que está disfrutando la grada es mi hijo Unai, que es del Madrid cerrado. Fíjense, se levanta la grada, apoya tremendamente la cultural y deportiva en esa setedifico de partido. Segundo palo, segundo palo. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Saca, saca la defensa de la cultural. ¡Qué ambiental! Ha sacado el Estadio Reino de León, el público en pie, Willy. Señores, una fiesta para ellos, ya era hora y me alegro por toda esta gente que ha venido, ha apagado la entrada y está disfrutando. Todavía hay gente comiendo el bocadillo, ¿eh? Se han colado, algunos se han colado, no han apagado la entrada, algunos se han colado. Pero cómo animan, cómo animan, Dios mío, qué ambiente, ambiente de película, panorama para matar para la cultural y deportiva en esa. El Barça sucumbe en el marcador electrónico, en el césped que está espectacular del Reino de León. Recupera de nuevo a Yabel, hijo de Dios. Ahí está Yabel, qué partido el de este chaval, perdón, para Chema. Impresionante volviendo a su segunda juventud. Mato, uno de los calvos para Cerbero. El tránsito espectacular, que se acabe ya, se acabe ya. Trabajo Chema Mato, con los dos centrales, hoy están rayando a una altura, bueno, yo esperaba, ¿eh? Yo esperaba ver a esta cultural, porque la motivación de uno y otro, no quiero decir que el Barça venía a regalar el partido. Pero 80 de partido y está cayendo 2-1 con un muy buen equipo, como hoy es el culturalista. Venga, que llega el tercero, venga, que llega el tercero, ojito, banda izquierda. Sebastián Banderín, deja de taco por la Volca García. No la pierdas ahí, a correr para atrás. Se muere, se muere, se muere, porque tenemos la victoria muy cerca y que no nos pase como el último partido de liga que nos espataron al final. ¿Cómo va vestido Guardiola? Guardiola, pues con el traje, con el traje del FC Barcelona, no ha querido poner traje, él siempre es muy elegante, pero bueno, cree que ha venido a un pueblo y viene en chándal, allá él. No, no, viste bien, viste bien, de ese cuenta que este fue modelo de Toni Miró, casi nada, este tiene buenos gustos. Se va al Barça. Se va a Messi dentro de la Iperia y lo vuelve a recuperar. Buenísimo. Ahí está Gito, este para Chema. Vámonos, vámonos. Cinco por el final, vamos Kultu, vamos Kultu, vamos Kultu. Estamos ganando 2-1, manda el balón a la línea de banda. Tranquilos, tranquilos, tranquilos y que se muere ahí el partido. Sí, sí, además, bueno, la Kultu ya un poquito a nadar y a guardar la ropa, no estamos cayendo. Qué bien Chema Mato, qué partidazo, qué partidazo. Lo que tenemos claro es que, bueno, ahora mismo el resultado nos favorece. Todavía sabemos que hablamos de los 16 sábados de final de la Copa del Rey y todavía hay un partido de vuelta en la Ciudad Randal. Y yo creo que va a hacer un cambio en breves instantes. Bueno, sería listo, todo lo que sea para perder tiempo, David, bienvenido. Si no, salte usted. Bueno, yo si pudiera, fíjate, fíjate, comía hasta la hierba. Vamos a entrar en el último minuto, León, Bolling Plus, la revolución del Chorco, la fiesta en el Moli, viva los pidos de Ijo Oscar. 89 de encuentro, gana la Kultu, 2-1, lo va a recuperar el Barça, se va Messi. Ay, Dios mío, Messi, qué rápido es. Se va a banda derecha, ¿cuánto va a descontar Willy? Un minuto. Lanzan ellos, las palas a Izar, vamos, hay que sacarla, hay que sacarla, salva, 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 salva. No te líes. Salva, salva, punto de penalti, no, 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 por Dios. Adiós, adiós, qué error. No gol. Qué error, qué error. Del Barça, Ibrahimovic. La maldita injusticia del fútbol. Sí, pero es lo que tiene, no despejamos bien, fíjate, vemos la repetición, no se despeja, no despeja bien, la revienta, qué buena manopla saca el portero, no somos capaces de sacarla del área, si mirar damos el balón atrás aparece el sueco que es más listo que nadie y el portero con alguien delante no le dejan ver. Bueno, bueno, no es mal, no es mal resultado, Carlos, yo creo que lo hubiéramos firmado antes de empezar el partido, sabemos que hablamos todavía del partido de ida de, como te decía antes, de 16avos de final, pero, pero es un buen rival y un buen resultado. Cachis la madre, cachis la madre. Si primero lo decía, había que tener cuidado que ya nos había pasado el sábado y mira, yo su ríbe que se ha sentado en el banquillo. A ver si nos queda una, hombre, a ver si nos queda una. Y en el palco la gente se mira y se ríe, están de acuerdo todos, contentos todos, todos los dos. La cultural ha dado la cara, venga, que tiene que ser la última, vamos Ferran, vamos Ferran, vamos Ferran, la suelta el Barça, no pites, árbitro por Dios, no pites, Ferran la va a poner, para Gorka García, vamos, 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 va Ferran, va Ferran, Ferran la pone, venga, 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 llega Gito, llega Gito, la saca venida hacia el FC Barcelona, por qué miseria, final del encuentro, la cultural ha dado la cara, cultural 2, FC Barcelona 2, se retiran los protagonistas. Hemos vivido un espectacular encuentro. Nos vamos inmediatamente con nuestros compañeros en la emisora central, ahí está nuestro compañero de la 8, Jesús, empató la cultural a 2, buenas noches compañero. Empate a 2 y, bueno, pues podemos estar contentos con el papel que ha hecho la cultural, a ver qué pasa en la vuelta, también se lo contaremos en formato virtual aquí el próximo miércoles en la 8, estaremos en el Camp Nou. Les dejamos con las mejores imágenes, con el resumen, las mejores jugadas de este Cultural 2, Barcelona 2.